Dije, ojalá que no me vas a pagar todo ese dinero que me debes, ya me tienes harto ya Sí, lo voy a pagar, pero por favor Ojalá que no me vayas a pagar, ya te dije, porque si no me vas a pagar Me voy a chingar a toda tu familia, a tu abuelo Y si tu abuelo está muerta, me lo voy a desentrar para volverlo a matar No, 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 que no le hagas nada, yo te voy a conseguir ese dinero Ya te dije ya Por favor, porque me estás asustando Pero bájale, tus gritos no van a cachar Ojalá si no le vas a quitar barras a ese vato, yo mismo te voy a quebrar, ¿me entendiste? Ya bien, yo voy a hacer lo que tú querrás, pero no Con mi familia no te vayas a pagar ¿Ya de qué rato te estoy aguantando toda esa deuda? ¿Hasta cuándo me la vas a pagar? Si hubieras sabido que no me la... No te lo voy a pagar Ojalá que no, porque yo te digo, te voy a matar y te voy a desenterrar a tu abuelo Y te lo voy a volver a matar, ¿me entendiste? Ve a hacer lo que te dije, ve a hacer lo que te dije, porque si no... Pero voy a salvarme, tu abuelo Vámonos, vámonos, darte la vuelta Si no me vas a conseguir ese dinero, que sea la mitad hoy, hoy mismo te voy a matar, ¿me entendiste? Yo te voy a conseguir ese dinero Y ojalá que le andes contando a alguien más, ¿me entendiste? No, 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 no Te voy a estar esperando más tarde para que me entregues, aunque sea algo, así que no me vayas a decepcionar Está bien, está bien, está bien Te lo encargo, ojalá que me vas a andar planchando por ahí Esta pinche vieja, ¿cuándo me va a terminar de pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que seducir ese muchacho? Tengo que conseguir ese dinero, porque si no, este canalla se va a meter con mi familia Tengo que pagar esa deuda Tranquila, 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 todo va a salir bien Ojalá que salga por morir Oh, y ahora, ¿quién toca, digo yo? A ver, 15 gramos, perdón, a ver Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo le va usted? Pues bien, gracias ¿Y usted qué tal? ¿Y usted qué viene a buscar? ¿Qué necesita? Ay, mire, pues, yo estoy aquí Bueno, pues, a mí me comentaron de que usted es bien guapo Y la verdad, vine a comprobarlo Y la verdad, sí, se me vea bien guapo Sí, pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué? Mire, pues, yo... ¿Por qué viene así? Además, yo ni la conozco a usted Ay, sí, cierto, no nos conocemos Pero podemos conocernos Y además, te miras bien guapito y hermoso Y además, todo esto podría ser tuyo ¿En caso no te gusta? No, hombre, es que, mire, pues, lo que pasa Que yo a usted no la conozco Y no sé, en eso está mal, está... Tiene algo, no sé ¿Cómo crees? O esposo, digo, yo tiene algo de esposo No, no, para nada, yo no tengo esposo Pero tú tampoco no tienes, ¿verdad? Claro que no Sí, porque así han comentado las personas Bueno, me comentaron por ahí Pero, ¿y usted por qué viene así conmigo De un solo a los romplón A entregarse y no es de que... Es que yo quisiera tener algo contigo Ser tuya, ser tu mujer ¿Ah, mujer? No No, o sea, pues, cualquier cosa Ser tuya o no quieres Claro que no, señorita Por favor, respete su cuerpo, hombre Un momento de placer contigo Ay, señorita, hombre, es que Me da algo de pena, hombre ¿Acaso no te gusta? Bien, me gusta, pero... Ya ves, ya me tocaste Ya, ya me amaneciste Mire, pues, solo porque está guapo Ahí tiene buen cuerpo Y la verdad, sí, necesito Ahorita tengo ganas también En serio, pues, yo también Tengo muchas ganas Bueno, entonces está bien Entonces entramos ¿Entonces entramos o qué? Entrémosle de una vez Ya que usted, pues, está buena En serio Pero no voy a tener problemas Con sus familiares o algo Porque yo, problemas y no quiero No, para nada No, para nada Además, estoy a tu servicio Bueno, entramos o qué Aquí, acuera, ¿no? Entramos Uy, qué casota Qué bonita casa tienes Pues, pues, pase, pues, pase Ay, 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 me llegó la carne Está en la puerta, en la casa Bueno, hay que darle Pase adelante, señorita Pase Ay, mi mamacita No, pues, estuvo todo bien Ay, claro que sí Tú, magnífico Te moviste Es muy excelente Y todo bien Ay, pero Me quedé sin ganas En serio Si tenías ganas Vale, entonces ya Ya puede irse Ya, ya está ¿Cómo que me voy? Mi servicio Este es mi servicio O sea que usted Vendiendo ya está entonces Digamos que así Como lo tomen usted Pero yo necesito mi dinero Ah Yo pensé que Era solo que quería Nomás, dije yo No A ver, pues, con razón Me llegó así a los romplón Pero está bien No se preocupe Además, me hizo un gran favor Porque Ya me quitó las ganas Ya Tenga No, pues, muchas gracias De nada Ahí sí que Ahí estoy cuando quiera Está bien Yo aquí te espero con ganas Mejor si me traes una de tus amiguitas O algo También Algún día se lo traeré Una que esté buena Bueno, yo pensé que Por amor venía Pero Al parecer, ¿no? Que solo venía por dinero Pero no importa Además, también Yo también tenía ganas Y fue un buen servicio Y mi carro me cobró tampoco Fue algo baratía Fue algo cómodo Eh, eh, ven, ven, ven por acá Ven ¿Qué pasó? ¿Conseguiste el dinero que te dije? Sí, conseguí algo ¿Qué está bien? Cuéntamelo ¿Vos ves? Cuéntamelo Cuéntame Dámelo Dámelo Pero que esto no es ni la mitad De lo que me debes Todo eso conseguí Dame chance, por favor Pero si esta no es ni la mitad De todo lo que me debes, hombre Sí, yo lo sé Pero con el tiempo Te lo voy a conseguir todo ¿Cuál tiempo? Yo ya no quiero más tiempo Yo me voy a largar de aquí Y ya no voy a volver a ver a nadie Y además Tengo que volver con él otra vez Pues es lo que tienes que hacer Para conseguirme Terminar de pagar Toda la deuda que tienes conmigo ¿Entendiste? Sí, tengo que cobrarle más Para pagarte Pero más te vale Pero no me andes llorando aquí Porque yo no soy Jesús para tener compasión ¿Entendiste? Sí, Lucía Pero por favor Ten compasión en mí Por favor Ok, te voy a esperar En estos días Te voy a andar esperando Y si no lo vuelves a conseguir Yo te digo otra vez Que ya no te voy a andar amenazando Te voy a Te va a cargar la chingada ¿Entendiste? No, no, no Por favor Dame tiempo Así te lo voy a conseguir todo Ojalá que sea cierto Vete de aquí Espérate Chingada madre ¿Qué voy a hacer con esta plata? Ni siquiera ni la mitad es Ojalá que no me lo consiga Ella misma se va a dar cuenta De lo que soy capaz yo Bájale, bájale, bájale Hombre que tiene más dinero Aquí en la fea Sí, yo lo sé Mira, te voy a estar esperando Por aquí en una esquina Te voy a estar vigilando Cuando salgas Espero mi dinero ¿Me entendiste? Porque ya Ya me están buscando Para quebrarme a mí también Y ya me tengo que largar de aquí Y te voy a dejar en paz ¿Me entendiste? Sí Así que quítale todo el dinero Lo que carga él Y ofrecen el mejor servicio Que tú quieras Pero por favor No me vayas a fallar Te voy a estar esperando En una esquina Y te voy a estar viendo Desde aquí ¿Me entendiste? Esta vez yo voy a llegar ahí contigo Bueno, más te vale Ojalá y no me complaces A esa vez, señor Ya, vete Ayúdenme nuevamente ¿Qué le pasa? Por favor, ayúdeme ¿Pero de qué forma siento? Pero entremos adentro Y quiero contarle Pásame, pase, señor Pásame Señorita, ¿pero por qué viene llorando? ¿Qué le pasa o algo? Es que yo ya no aguanto Más, tengo que confesarle algo ¿Pero qué, señorita? ¿Qué me está asustando? Porque yo así no puedo ver Más, está bien ¿Usted me asiento? Señorita, ¿pero por qué viene llorando? Cuénteme Cuénteme Yo quiero escuchar ¿Qué le pasa? Para poder yo a ver si le puedo ayudar o algo Usted sabe que las veces que yo he estado con usted Pues ya no llore, ya no lloren Yo lo hago por obligación ¿Cómo que por obligación? Entonces, ¿y quién lo está esforzando a hacer ese trabajo? Hay un tipo que me quiere hacer daño Lo que pasa que a mi familia le prestó un dinero Y ya no tuvimos cómo pagarle Y ahorita él me está esforzando Que pague ese dinero Y si no lo pago Me va a hacer daño Mira, mi familia Mira, pues señorita ¿Por qué no me lo digo? Pues yo le hubiera ayudado en algo O hubiera solucionado el problema Mira, él hubiera hecho sincera Yo le hubiera, pero mire ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer con el tipo? Él ahorita está allá afuera Y me está esperando salir con el dinero ¿Dónde está el señor? Por ahí en una esquina Mira, lo único que le puedo decir yo Usted ya le ha llamado a la policía, hombre No, 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 la policía No, por favor, no Porque me puede hacer daño al doble Usted no se preocupe, déjeme ayudarle yo Mire, yo tengo una estrategia Ya que está el tipo ahí en la esquina Pues llamamos a la policía Y que se lo lleven a arrestar Y ya no va a poder salir Ya no va a poder hacer daño ya Porque lo que le está haciendo él es injusticia ¿Y qué tal si todo sale mal? Él me va a hacer daño a mí Me va a matar a mi familia también No se preocupe, señorita Hombre, usted tenga fe A ver que su problema se va a solucionar Pero lo que usted tiene que hacer Es de tomar su decisión De llamar a la policía O si no, déjeme Yo le llamo ¿En serio? Sí, señorita Porque si no, toda la vida va a estar así Y no va a terminar su problema Está bien ¿Y sabe qué? Hay que llamar a la policía Para ver qué van a hacer con ese tipo Porque lo que está haciendo él es injusticia Sí, está bien, acepto Pero con una condición Usted va a estar conmigo Claro que sí, señorita Yo voy a estar ahí apoyándola Ayudándola A ver qué se hace con ese tipo Porque como le vuelvo a repetir Ese tipo lo que está haciendo No es correcto Y además está cometiendo una injusticia Así que yo le voy a llamar No se preocupe Que yo estaré con usted Está bien Aló Sí, policía Sí, por favor Lo que pasa es que tengo una emergencia De que una señorita le andan haciendo daño Y yo quiero que usted venga a solucionar el problema Porque la verdad Ese tipo se anda pasando Y yo quiero que usted se lo lleve preso Sí, sí, sí Aquí en la calzada 16 Aquí en el lote 7 Aquí estamos nosotros Y el tipo está en una esquinita Por favor, venga Basta bien, un rato de mil Basta bien, aquí la van a esperar Ya, señorita, ya la llamé Ya, no se preocupe Va a ver que todo va a salir Todo va a salir bien Señorita, no tenga pena Qué tipo es No, 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 no Ya venieron, ya venieron Poli, gracias por venir Aquí recibimos la denuncia A la casa 45 Sí, aquí es, aquí es Y aquí se debe la denuncia Bueno, lo que pasa es que A la muchacha es que le están haciendo daño Lo que pasa es que Hay un muchacho Me está obligando a prostituirme No sé qué yo no quiero hacer Y si no lo hago Me va a matar a mí A mi familia ¿Ya escuchó? Esa es la información La ubicación ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el muchacho? Bueno, dígale Dígale, dígale ¿Dónde se encuentra el muchacho? Pues ahí en una esquina Está esperándome Pues vámosle Vamos a ir a cargar ahorita No, no, no Porque si nos vamos Él me va a matar a mí Ay, si no me hagas Si no me hagas Se queda de aquí Yo lo llamo Hombre, ya está bien, señorita Eso, eso sí estaría bien De que ella va Y le dice que se venga Y mientras cuando él viene Nosotros salimos Y uno solo va a atraparlo Y ustedes se lo llevan Pero eso sí Buena idea No tienen que dejarlo libre Porque si no Él va a venir Y a rematar Con la vida de la muchacha No tiene que estar detenido Ese muchacho Lo llevamos en esa calaboza ¿Va a estar bien entonces? Pase, pase, pase Pase Yo voy a traerlo Va a estar bien Y cuando ya viene cerca Pues nosotros aquí Vamos a estar listos Para detenerlo A concluir, señorita Bueno, pues este plan Sí tiene que funcionar Ay, entrale más suave No me estés asustando ¿Y dónde está la feria Que conseguiste? Pila, pila Que no tengo todo tu tiempo Ya me tengo que apelar Es que yo hice algo En estos momentos Yo... Ojalá que no me traigas el dinero Dime, date una vez fuerte A la sopa ¿Qué pasa? No, pero déjame hablar Yo al hombre le di una voz Y se quedó dormido ¿Cómo? Y pues tiene una caja de dinero Que yo no puedo abrirlo Con eso te puedo pagar Toda mi deuda Pero no hay nadie Ahí con él ahorita No, no hay nadie Órale, creo que me saliste Es hasta más inteligente ¿Eh? ¿Pero que sí? Sí Entonces vamos Antes de que se despierte Órale, imagínate Todo lo que me la voy a robar ahorita Pero vamos Llévame ¿Dónde está? Vámonos Vámonos Ay, qué buena suerte Pero ojalá te digo Que sea mentira Eso sí Ni siquiera de aquí Te vas a escapar ¿Entendiste? No hagas huya No hagas huya Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí No hagas huya No hagas huya No me dijiste que no había nadie Rápido No me dijiste que no había nadie aquí Dígame Oficial Oficial Yo no he hecho nada Oficial Esto es un error Esto es un error No me dijiste que Venga, vas a pagar No te muevas Quieto Quieto Eso no te va a quedar así Oficial Oficial, pero si yo no he hecho Nada o qué pruebas tiene Lo que necesite de mí A mi casa va a ir a la A la casa de mi Ahorita hay una vez Usted está me dando A la casa de su vida 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 Y no se me déjate de ahí Señorita No se preocupe Que ahorita va a estar segura Porque este tipo Viera a pagar Presos Los restos de su vida Así que Oficial 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 No lo dejen salir No lo dejen salir No lo vas a pagar ¿Eso no se va a quedar así? Ya, vamos No se va a quedar, vamos Oficial ¿Ligeras? 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 Oficial ¿Ligeras? 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 Ya terminó su pesadilla Ya se preocupe Ya veo que si usted No hubiera tenido Valor de enfrentarse A a ese ladrón Pues No No estuviera libre Imagínese Estaba obligando A procurarse Eso no es normal ya, pero eso sí, no se preocupe señorita, es un mucho gusto ayudarla, lo hubieras dicho al principio y no de último, pero lo bueno es que ya estuvo señorita, ya estoy bien, ya todo terminó suélteme, yo no he hecho nada, yo no tengo eso, pero porque me lleva a presa oficial, deme una explicación yo no ando prostituyendo a la tribuna, y quien le dijo a usted que yo ando prostituyendo a las mujeres dijo a la denuncia, le escribimos, oficial mire, que tal si hacemos un trato, escúcheme nada de trato, usted ha sido por mí en la cárcel ya quédate suélteme suélteme ¡Gracias!